Hacerlo, aquí se puede apreciar ese camino, lo que sería manera de procesión, acá hay más muestras. Pues vaya que es un sitio mágico, aquí está justamente en esta zona donde hay pinturas murales, pinturas rupestres. Así que nos hicimos un recorrido interesante por Shalcat 5, esperamos que haya sido de su agrado. Esta fue la cuarta emisión del programa Olmecas, esto fue a través de la señal de nuestro canal, canal Toltecayot, Anahua Toltecayot AC, Semanahua Comunidad en la Diversidad, cuarta emisión de Cultura Olmeca. Con esto nos despedimos, no sin antes decirles, Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Gracias.